Hoy os traigo un vídeo de productos baratitos y además nueva intro Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien ¿Qué os ha parecido la intro nueva? Es que es súper bonita Fugflag se puso en contacto conmigo por si quería cambiar mi intro Ella es editora de vídeos y me dijo pues eso, que si quería una intro nueva Y yo le dije pues venga va, vamos a ver qué tal Y oye, me ha encantado, la verdad que la chica lo hace súper súper bien Os dejaré su Instagram enlazado aquí abajo en mi cajita de información Pues si queréis ir a visitar su perfil ya veréis que cosas tan tan bonitas que hace Y también de Focalur se pusieron en contacto conmigo Oye, es que ya parezco una gran influencer Estoy alucinada para mandarme unas cuantas cositas de su web Probarlas y contar mi opinión a ver qué me parecían a mí esas cositas No las he probado, las tengo aquí metiditas Os las quería enseñar a vosotras Quería que viéramos juntas esa primera impresión Para saber si valen o no vale la pena Porque oye, por muy barato que sea, si no vale la pena Pues no vale la pena Pero vamos a ver, vamos a ver Igual, oye, si nos podemos ahorrar unos dineritos Y sí que vale la pena Pues fantástico y maravilloso todo, ¿verdad? Desde Focalur se pusieron en contacto conmigo hace ya eones Eones, me ha tardado el paquete Bueno, ni os lo podéis imaginar Focalur es una empresa que vende en AliExpress, en Amazon Y también algunas cositas las tienen en Primor Así que yo pensé, tiene que ser la bomba De Focalur solo he probado una cosa que me mandó mi amiga María Que es el colorete líquido Que lo visteis en uno de mis otros vídeos pasados Y que es súper, súper bonito Y de la casualidad que es el mismo que yo elegí hace millones de años Si es que estamos compenetradas María Tenemos los mismos gustos Ahí no he suscrito a la cara, no recuerdo el nombre Que siempre que enseño algo o hago una reseña, una review Siempre me dice que las marcas tendrían que ponerse en contacto conmigo Y mandarme cositas porque lo hago muy bien Y oye, que igual te han escuchado Me siento yo ya influencer total Bueno, fuera de coñas Vamos a empezar Que si no esto se va a hacer muy largo El paquetito venía tal que así Bueno, pensad que esto viene desde la China más profunda Con lo cual tiene que venir súper, súper bien protegido Porque claro, pasa medio mundo hasta llegar a Ibiza Medio mundo, entonces pues viene muy bien protegido Yo ya lo he abierto para ver si venía algo roto Y no viene nada roto Cosa que me congratula mucho, muchísimo A veces se mandan cosas de primor o de maquillelia Que de maquillelia no me ha pasado Pero de primor si una vez me viene una sombra rota Y eso que viene de más cerquita Y esto pues oye, estoy muy contenta Porque ha venido todo impecable Mirad, viene súper bien protegido No tenéis que tener miedo a pedir cosas Porque ya veis que esto lo protege súper, súper bien Y os voy a enseñar qué es lo que yo me he pedido Me dejaban elegir a mí, así que feten Me dejaron elegir cinco cosas Y yo bueno, intenté coger cinco Para haceros un maquillaje medio completo Faltan muchas cosas, pero bueno Para que nos hagamos una idea Y haya un poquitito de todo Una de las cosas es este set de brochas Yo este set de brochas se lo vi a Chris Brunet Y la verdad que súper bonito Y creo que funcionan muy, muy bien Mirad el estuchito No me digáis que no es bonito Muy, muy bonito Así plateadito Me parece una maravilla Pero bueno, lo que importa Está en el interior Además el estuchito, mirad Viene todo forradito Con lo cual lo puedes limpiar con un pañito húmedo Trae diez brochas Son cinco para rostro Y cinco para los ojos O sea que es un set muy, muy completo Vamos a ver qué tal son La única que venía un poco más así Es esta de abanico Que se ve que no ha cabido muy bien En el estuchito Y viene, veis, aquí doblado Tampoco es que yo sea mucho de brochas De abanico Para poner el iluminador Probaremos a ver qué tal funciona Como os decía Vienen cinco para los ojos Y cinco para el rostro La verdad que así A primera vista Se ven brochas De muy, muy buena calidad No pinchan Que eso es importante La verdad que está muy bien Sobre todo las de ojos Porque te trae Una así biseladita Para las cejas O aceite de eyeliner Para difuminar Te trae dos Una un poquito más gordita Y una un poquito Más en puntita Una para aplicar Y una más de detalle Creo que son Unas brochas estupendas Ahora las estaremos poniendo a prueba Porque es de lo que se trata Estas son las de rostro Que también me parece Que son brochitas Muy, muy buenas Pero como digo Esto como mejor se ve Es poniéndonos los productos Y mirando a ver Qué tal funcionan Me pedí también Esta base De maquillaje Esta es la Cover Max En el tono 10 Yo no sé Si me habré pedido mi tono Porque claro Es que pedirlo así Por internet Es súper difícil Y ahora que la veo así La veo No sé Como muy amarilla La verdad que el bote es Precioso Es de cristal Y me parece Muy, muy elegante Os dejaré Todos, todos los enlaces Abajo En la cajita de información Para que Si os gusta algo Podáis pinchar Directamente Y os lleva directamente A la web Y no tengáis Que hacer nada Ni buscar nada No son link de afiliado Yo no me voy a llevar Nada con esto Pero que lo sepáis Para que no tengáis Que buscarlo Yo os lo dejo Todo enlazado En la cajita de información Bueno pues Esta es la base de maquillaje Nos dice Que es una base En acabado mate Veremos a ver Que ahora Para el verano Es verdad que me gustan Un poquito más Que las glow Porque nosotros ya tenemos Ese glow natural En verano Lo único que el tono Pues no sé yo Si habría acertado Yo he pedido el tono 10 Que es el tono Warm Veremos a ver Viene Con dosificador así De pan Me parece El método Más higiénico Y encima me gusta Porque se puede abrir Con lo cual Aprovechamos Todo Todo el producto Muy bien Estoy contenta Solo hay que saber Si me va a funcionar Bien Pedí también Una paletita De rostro En este caso Es en el tono 01 Es la Sculp Glow Que es bastante famosa Bastante Bastante famosa La verdad Una paletita Que lleva Iluminador Y lleva Contorno Bueno tengo que decir Que los envases Son muy bonitos Muy muy bonitos Vienen muy bien Cuidados Mirad que bonito No me digáis Que esto No es veraniego Así con las hojitas De palmera Trae un Super mega espejo Que además Se ve muy bien Porque te ves Toda la cara Y estos Serían Los tonos Como digo Hay más tonos Este es el tono 01 Pero creo que era el tono Que más me gustaba Y trae El contorno Que lo veo Un poco clarito Un poco clarito Para mí Es bastante De subtono frío No es nada Nada cálido Y trae El iluminador Wow El iluminador Me parece Super bonito Por lo menos aquí Uh Que bonito Muy muy bonito El iluminador Es precioso El contorno Creo que es un poco claro Pero el iluminador Chapo Pedí Un colorete líquido Este es el 02 Cherry Y es El mismo El mismo Que me mandó Mi amiga María Con lo cual Este Lo vamos a dejar Bueno Os lo voy a enseñar Es este de aquí Y veis Es el mismo Que me mandó María Así que este Lo vamos a guardar Viene así En formato gloss Esto sirve para mequillas Y para labios Para las dos cosas Y es muy bonito Porque ya lo he probado Y ya por último Pedí una paleta De ojos Y la verdad Es que tienen Infinidad de paletas De ojos Infinidad No sabía Cual pedir Al final Me decidí Por esta Porque la vi Como muy veraniega Es la Possibilities Palette Y la vi La verdad Que muy bonita Muy veraniega Muy para ahora Un poco grande Para mi gusto Ya sabéis Que yo no soy Tanto de paletas Grandes La verdad Que es preciosa Es de cartón duro También trae Un super mega espejo Mirad Que tonos Tan bonitos Que trae la paleta Es muy bonita Porque trae Estos azules Preciosísimos Trae tonos Más cálidos Para el día a día Tonos más rosados Creo que es una paleta Muy completa Para hacerte Infinidad de looks Y ahora Habrá que saber Si funcionan O no funcionan Este rosa Es tan Tan bonito La verdad Que en cámara No se aprecia Lo bonito que es Es muy muy bonito Wow Es muy cremoso Super cremoso Vienen sombras Mate Y sombras satinadas Sombras con un poquito De shimmer La verdad Que trae Un poquito de todo Pero mirad Este rosa Es Muy bonito No me digáis Wow Que bonito es Vamos a mirar Ahora Uno mate Son muy suaves Son sombras Muy muy suaves Muy bien Pigmentados Muy muy bien Pigmentan Muy bien Y eso que no son Pigmentos prensados Así que yo estoy Encantada Y encima Bueno aquí atrás Te marca Todo lo que tiene Los ingredientes Todo Y es cruelty free Ahora Hay que ver Cómo se comporta En el rostro Evidentemente Voy a empezar Con los ojos Porque no sé Qué caída Tienen las sombras Entonces Para no estropearme La base de maquillaje Siempre prefiero Cuando no conozco Una paleta De sombras Hacer primero Los ojos Voy a intentar Probar Los máximos colores Posibles Y voy a hacer Algo sencillo Porque lo que quiero Es probar Es la calidad De esta paleta La calidad De sus sombras Y ver si pigmentan Bien Si se difuminan Bien Me voy a poner Mi prebase De Milani Ya sabéis Muy poquito Menos es más Y vamos a acercar La cámara Para que veáis Mejor el look Sé que queda Muy feo El enchufe Pero En todas las casas Hay enchufes Lo siento De verdad Pero es que tengo La ventana Enfrente Y ahora me gusta Grabar así Con la ventana Enfrente Una porque Me entra Un poquitito Más de fresquito Pero nada Un poquitito Y eso ya se agradece Y otra pues porque Creo que hay que aprovechar Nuestra luz natural Pues para que se vea Mucho mejor Así en cámara Es por vosotras Obviad Que se ve ahí Eso tan feo Por cierto Habéis visto Estos pendientes Tan chulos Son de pinky Son loritos Y traen las plumitas Son súper chulos Al lío Ya nos hemos puesto La prebase Ahora me lo voy a sellar Voy a coger Este tono de aquí Que es un tono así Vainilla Muy clarito Con el pincel Que trae el set Este que es como Una lengüita de gato Pero un poquito más gordito Que va muy bien Para aplicar Pues ya veis La diferencia De este A este que no tiene Le da Un punto De luz Muy bien Me gusta Me gusta como Ha sellado el párpado La verdad Porque no queda Ni demasiado claro Ni queda tampoco Del color de tu piel El punto justo Pues no sé Que me voy a hacer Pero sabéis que Viendo Mis pendientes Pues igual Me hago así Tipo amarillito Azul ¿Eh? ¿No os parece Que tiene tonos así Muy parecidos Igual que a los pendientes? La verdad que no lo he hecho A posta Pero creo que sí Mira Me voy a inspirar En los pendientes Y vamos a hacer así Algo en azules Y naranjas Amarillos A ver que nos sale Porque de lo que uno piensa Lo que le sale Puede variar mucho el asunto Voy a usar Este pincelito Que es para difuminar Es el más larguito Que trae el set Voy a empezar A crear las transiciones Voy a empezar Con este de aquí Siempre con el ojo abierto Para marcar la cuenca Y que se vea Y que se vea Donde está el trabajo Porque si lo hacemos Si yo que tengo El párpado un poco caído Me lo hago Justo aquí Donde mi cuenca Cuando abro el ojo No se ve Pero bueno Eso os lo digo En todos mis looks Así que ya estáis Hartas de oírlo Pigmenta muy bien Y se difumina Muy bien Por ahora Este color Voy a coger ahora Este naranjita De aquí Que así en cámara Se ve como más apagado Pero realmente Aquí se ve Bastante potente Y creo que le va a quedar Muy chulo Voy a usar El mismo pincelito Y lo voy a poner Un poquito más abajo Del que hemos puesto ahora Mirad Muy bonito Coge mucho producto Wow Es precioso Precioso Que bonito es Este ya lo ponemos Un poquito más abajo Más en la cuenca Mezclándolo Con el que hemos puesto arriba Y mirad Que bien Se entremezclan Los colores Se difumina Muy bien Los dos colores Que bonito La verdad que la cámara Se come mucho el color Porque aquí en persona Es un naranja Como un naranja neón Muy bonito Mucho Creedme Ahora voy a coger Este amarillito De aquí Con este otro pincel Que trae el set Que es para difuminar Pero un poquito Un poquito Más pequeño Y este lo voy a poner aquí Ahora quiero coger Este de aquí Es como un amarillito Anaranjado Con shimmer Que lo voy a poner aquí En todo el párpado Wow Que bonito La verdad que como mejor se ven Así las sombras Si funcionan o no Es así A pelo Sin cut crease Ni nada Para saber si Pigmentan Como tienen que pigmentar Y este Pigmenta Muy bien Lo voy a subir un poquito Para difuminarlo Hacia arriba Muy bonito Y ahora voy a coger Este de aquí Que es un rojo También así como Con destellitos Y me voy a poner aquí Un poquito Para oscurecer Lo que es el final Pero nada Muy poquito Porque no le quiero quitar Protagonismo Al naranja La verdad que Me parece que está quedando Un look Chulísimo Y muy veraniego También Muy muy bonito Los azules los voy a usar Pero en la parte Inferior Me hago las cejas Seguimos con el rostro Y hacemos la parte Inferior Ahora vengo Ya tengo las cejas Maquilladas Lo que voy a hacer Es hacerme un eyeliner Con sombrita Así probamos El pincelito este Que me parece Súper preciso Y así probamos también El negro que trae la paleta Que ya sabemos Que los negros En las paletas A veces Flaquean un poquito Que es este de aquí Que tampoco lo veo yo Muy muy negro Nada Es un eyeliner Difuminado Ya sabéis que a mi me gustan Los eyeliners Difuminados Oye pues Muy bien Muy bien Pensaba yo que no era tan negro Pero si Se ve muy bonito Y el pincel una maravilla Oye pues El negro de la paleta Ni tan mal Vamos ahora A la base de maquillaje Que como os digo Creo que me estará Un poco amarilla No sé Por lo que veo yo En el envase Pero Bueno por lo que veo Es bastante fluida Va bajando Pero va bajando Poco a poco Con lo cual Pero es que esto Lo veo yo muy amarillo Veremos a ver Pues si un poco amarillo Si que es Igual mi tono Mi tono No es Pero vamos a obviar eso Y vamos a ver Como es el acabado Vale Vale Está claro Mi tono no es Ahora Soy un simpson Es que parece Que estoy enferma Ahora mismo Un momento Gordi ¿Puedes venir un momento? ¿Qué te parece Mi base de maquillaje? Un poco amarillo Pero lo prefiero A ti quise No creo que sea culpa De la base de maquillaje Que será culpa Del tono Pues que no es el mío Pero vamos Es que creo que Ni el mío Ni de nadie Qué pena Con lo bonito Que me habían quedado Los ojos Es que Ni aunque me lo extienda Mirad Es que me lo tendría Que extender Por todo A ver Mate Es mate Con lo cual Ahí no nos han engañado El envase Es precioso El acabado Pues como digo Es mate No es nada jugoso Se ha sentado Ya muy bien En la piel Ya se ha secado Prácticamente Pero es que Es un color muy feo A ver si ahora Con el corrector Lo puedo arreglar Porque No me gusta Voy a usar Mi corrector De NYX Que aunque me está Un poco clarito Voy a ver si así Pues me quito Un poco Del amarillo este Que me he quedado Con la base La esponjita Es la de corazón Que no lo he dicho Que me gusta mucho Bueno Parece que se ha arreglado Un poco Pero Pero no Vamos ahora A la parte inferior De los ojos Y vamos a usar Los azules Como os había dicho Que la verdad Que los azules Que trae la paladita Son muy Muy bonitos En verdad Solo hay uno Que es este Que es mate Que es el turquesa Y luego trae este Con un poquito de shimmer Este más oscurito Y este que es en lila El pincel Más pequeñito Y más de detalle Que trae Vamos a coger El turquesa Vamos a difuminarlo Estoy difuminándolo Sin coger Ningún otro color Con el pincelito Que habíamos usado Al principio Para sellar el párpado Y ahora voy a poner Este azul Que es Tan bonito Pero tan bonito Un azul Eléctrico Con el mismo pincelito Y en la línea de agua Quiero poner Uno azul oscuro Estos son los de Essence El Long Lasting Que me gusta bastante Máscara de pestañas Y vuelvo Pues ya me he puesto La máscara de pestañas La verdad Que los ojos Han quedado Muy bonitos Y eso que ya sabéis Vosotras Que yo no soy mucho De azules Pero creo que Esta combinación Para el verano Queda chulísima Vamos ahora Con el rostro Primero que me voy a poner Va a ser El colorete Porque es en crema Y todo lo demás Es en polvo Simplemente Voy a poner Un poquito Porque ya sé De la otra vez Que pigmenta muchísimo Y me lo voy a difuminar Con la esponjita Ya veis Que queda un color Precioso Obviad mi tono amarillo Por favor Fijaos En el colorete Queda muy bonito Es verdad Que las luces De los focos Se comen mucho El color Pero así En persona Con un poquito Que te pongas Hay suficiente Porque cunde mucho Es precioso Precioso A mi Me gusta mucho Vamos ahora A dar Un poco De dimensión A nuestro rostro Y vamos a usar La paletita El bronceador O el contorno Y el iluminador Voy a usar Voy a usar Esta de aquí Que es la más grande Que trae La paletita Se desmiga Un poco Cuando lo estás Cogiendo Bueno pues Ya me he puesto El contorno Y Al final del vídeo Os digo Lo que me parece Me voy a poner Colorete Voy a usar este De IHARREVOLUCION Que compré No hace mucho Que os enseñé En un hall Que me parece Tan bonito Muy bonito Y voy a usar Para eso Esta brochita Que viene como En forma así De flechita Que es muy suave Y vamos a poner El colorete Encima del otro Que hemos puesto Y además así También Pues sellamos Guau La brocha Impresionante Voy ahora A refrescar Un poquito Antes de poner El iluminador Que eso también Es un paso Que suelo hacer Bastante Y antes De que se quede El todo Vamos a usar El iluminador Voy a usarlo Con la brocha De abanico Uuu Es muy potente Voy a acercar Que veáis más Guau Es muy potente Y ya por último Nos faltarían Los labios De labios No he pedido nada Entonces lo que voy a hacer Va a ser coger El colorete Y vamos a poner Un poquito Así bastante Difuminadito Para dar un poquito De color Solamente Con el mismo dedito Voy a usar Para sellar Este último Que compré También De Aija Revolución Que huele A piña Lo mejor Del maquillaje En verano Es este paso No os lo podéis saltar Eh Os ha molado Mi ventilador Son de estos Que se ponen En el móvil A mi me lo enviaron Gratis Desde Shein Con un pedido Que hice Y mirad Eso si Te funde la batería Del móvil Así que Pues Este sería el look Terminado Con los productitos De Focalur Que os parece Os voy a dar Mis conclusiones A ver Las brochitas Me han encantado Todas Todas las que he usado Que las he usado Prácticamente Todas Menos Estas dos Estas Me han gustado Muchísimo Tienen un pelo Muy suave Se trabaja muy bien Con ellas Ya sabéis Que tener una buena Herramienta de maquillaje Te ayuda a la hora De su aplicación Yo siempre recomiendo Que tengáis Muy buenas Utensilios de maquillaje Buenas brochas Buenas herramientas Pero bueno En el maquillaje Y en toda la vida En general Cuando tienes una buena Herramienta Funciona todo mucho mejor Si un fontanero Pues tiene Unas buenas herramientas Pues trabaja mejor Pues en el maquillaje Pasa exactamente lo mismo Si tienes Buenas herramientas Pues el maquillaje Se ve mucho mejor Y mucho más bonito Y es mucho más fácil Su aplicación Así que Estas brochitas Están muy recomendadas Ya veis que con un set Tenéis para todo el rostro Este set Está muy recomendado Encima Mirad La bolsita Tan bonita que trae El monedero Tan bonito que trae Que lo podéis usar Para lo que tú quieras Que yo pues Lo voy a usar Siguiendo con la base De maquillaje Bueno Que queréis que os diga Ya sabéis mi opinión Si es que no hace falta Que os lo diga Momento Simpson Que no será culpa De la base de maquillaje A ver Será culpa Que yo he elegido El tono Que no me corresponde Eso está claro Porque realmente La base de maquillaje Está muy bien Es mate Como bien dice Su envase Como bien nos promete Es mate Es bastante cubriente Muy muy cubriente Lo único pues eso Que yo he fallado En elegir el tono Pero por lo demás Si fuese mi tono Pues ni tan mal Porque me parece Que es una base Ya se ha asentado No te hace falta Sellarla con polvos Por lo menos en mi caso Porque yo además Tengo la piel seca Creo que es muy buena Base de maquillaje Pero eso sí El color es horroroso Elegir mal Un tono de base Te puede estropear Todo el maquillaje Tú dime a mí Ahora porque me voy a desmaquillar Y me voy a ir directa A la piscina Pero si yo ahora Me hubiese maquillado Para salir ¿Qué? ¿Tengo que salir amarilla? ¿O me tengo que volver A desmaquillar? Un horror Pero bueno El colorete Ya sabéis Que me gusta muchísimo Ya os lo dije en el vídeo Y bueno Pues me reitero Es un colorete Muy bonito Que se difumina Muy bien Hay que ponerse poquito Yo aconsejo poner Un poquito Difuminar Y luego poner Otro poquito Pues para que no se seque Y luego no te cueste Tanto difuminarlo Incluso pues si a veces Nosotros queremos maquillar Simplemente queremos dar Un tono de color A nuestra piel Pues simplemente con esto Ya veis que también sirve Para los labios Creo que hay 5 o 6 tonos No estoy muy segura Y ya os digo Este es el tono 02 La paleta de contorno No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado El contorno Porque no sé si podéis ver Que aquí me ha quedado Un parche Y no he sido capaz De difuminarlo Le he estado ahí dando Y dando Y dando Y dando Y no he sido capaz De difuminarlo También además Creo que es demasiado Grisáceo Un tono demasiado Te queda un subtono Muy grisáceo Con lo cual parece Como que esté manchado Que tenga aquí Una mancha Igual en cámara No se ve tanto Pero así en persona Sí Y realmente aquí Todo esto Se ve como si fuese Una mancha Y no queda bonito A mí en particular No me gusta Pero El iluminador Pues bueno Ya lo veis Una pasada El iluminador Es preciosísimo Muy muy bonito Comprarte una paleta De dos productos Que solo puedas usar uno Ya sabéis Que yo no soy Muy fan de eso Ahora vosotras Pues Elegid Yo realmente Me quedaría solo Con el iluminador Porque lo que es el contorno Pues no me ha gustado Os recuerdo Esta es la Sculpt Glow Y es en el tono 01 Y ahora vamos A las sombritas A nuestra paletita De sombras Yo creo que esta paleta Es una pasada Es muy Muy bonita Tiene Todos los tonos Para hacerte Cualquier Cualquier look Me ha gustado mucho No me ha costado nada Difuminar Perfectamente Se han difuminado Se han entremezclado Todos los colores Sin perder esa pigmentación Porque a veces Cuando pones un color Y luego encima Pones otro Como que se pierde En este caso no Se han complementado Muy bien Muy bien Por lo menos Los tonos que yo he usado Y creo que es una paleta Muy recomendable Si no tenéis ninguna Y queréis una así Con una variación De colores Bonito Pues esta es muy recomendable No son pigmentos Además Porque los pigmentos Ya sabéis que cuesta Un poquito más trabajarlos Estos son sombras Esta paleta Si la recomiendo Y si que me gusta mucho Ya os digo Os dejaré los enlaces Aquí abajo En la cajita de información Para que le echéis un vistazo Si estáis interesadas Contadme por aquí abajo Si os ha gustado Que es lo que más os ha gustado Contadme si ya conocíais Esta marca Yo la verdad Que no la conocía Conocía solamente Por el colorete Pero bueno Quiero seguir probando El contorno Porque a ver Tampoco sé si es Por la base de maquillaje No hay que juzgarlo todo En la primera impresión Ya sabéis que hay que seguir dando oportunidades Bueno La base de maquillaje No le voy a dar más oportunidades Porque no quiero ir amarilla al trabajo Pero por lo demás Pues bueno Ni tan mal Por el precio que tiene Ya sabéis que esta marca Es muy Muy low cost Es muy barata Te queda un look Muy resultón Pues bueno Mis primores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya divertido Que eso es de lo que se trata Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao